¿Qué? ¿Pero quién le ha hecho este desastre? ¿Pero quién puede hacerle algo así a mamá? Al parecer, alguien quiere que vayamos a este sitio. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que vayamos a un bosque perdido a caerle atrás a una muñeca encantada? Yo paso. Cobarde. Mi mamá, seguro de que está en este lugar. Y la extraño mucho. Papá, tenemos que buscar a mamá. Tiene que estar sola y triste. Lo mejor es llamar a la policía. Ellos seguro se encargarán. Me extraño mucho, mamá. Debe estar triste y sola. Mamá, te extraño. Quiero verte, pero estás muy lejos. Si nadie quería buscar a mamá, lo buscaré yo sola. Primero tengo que seguir la calle principal y después tengo que irse a un río. Sí, lo lograré. Tengo que preparar mi kit de emergencia para salvar a mamá. Ah, sí, y lo más importante. Eh, Zucca, ¿pero qué haces aquí? Es demasiado peligroso, Zucca. No te preocupes, Zucca. Volveré a salvo con mamá. Mataste. ¡Voy por ti, mamá! ¡Voy por ti, mamá! Sí, Zucca. Ya sabemos que se llevaron a Cresc y mami. Pero, ¿dónde está Adri? Parece que quiere que le sigamos. ¡Vamos! ¡Zucca! ¿A dónde nos llevas? Vean, chicos. El pontón está abierto. Ay, Adri. Seguro es que ha ido sola a buscar a su madre. ¿Cómo? ¡Vamos! Ay, no. Se rota el coche. A ver, vale. Sí. El río está aquí. Yo estoy... Bueno, me voy por la derecha. ¡Ay, ni quita emergencia! Sí. Esto es para ser... El motor se ha descompuesto. Esto tiene que ser obra de la muñeca. ¡Nos va a golpe a todos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Mira! ¡La muñeca! ¿Dónde? Deja de bromear ya. Adri no se rendiría jamás. Vamos, tenemos que seguir. Pero, si estoy aquí, ¿cómo voy a regresar? Tengo una idea. Este es el lugar. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, Adri, Adri. ¡Ayuda! Por aquí. ¡Adri! Con esto, voy a poder regresar a casa con mamá. ¡Adri! 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 ¿Adri, dónde estás? ¡Adri! ¡Adri! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Casi no me quedan chuches! ¡Soy una fracasada! ¡Nunca voy a encontrar a mamá! ¡Mamá! ¡Te extraño tanto! ¡Mamá! Mamá, 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 ¿dónde? ¿Estás ahí? ¡Mamá! ¡Adri! ¿Dónde estás? ¡Adri! 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 ¡Ay! ¿Y eso? ¡Adri! ¡Alex! ¡Pero y esos chuches! ¡Son míos! ¡El que me escucha se las queda, eh! ¡Eh! ¡Ey, hey! ¡Mi chupeta! ¡Sí! ¡Son los caramelos de Adri! ¡Eran! ¡Los caramelos de Adri! ¡Alex! ¡Hey! ¡No seas glotón! ¿No te das cuenta de que pueden ser pistas que nos está dejando Adri? ¡Chicos, tranquilos! ¡Vamos! ¡Adri nos necesita! ¡Vamos! ¡Hey, chicos! ¡Esperen! ¡No me dejen solos! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Adri! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡La encontré! ¡Ah! ¡Y está con la muñeca! ¡Al parecer, papá tenía razón! ¡Ah! ¡Tengo que llegar hasta donde está mamá! ¡Pero yo soy muy pequeña! ¡Sí! ¡Utilizaré mi kit de emergencias! ¡Tranquila, mamá! ¡Voy a por ti! ¡Bien, hechosita gominola! ¡Ahora intentaré cruzar el río! ¡Mi mamá no se le va a hacer grande y valiente! ¡No! ¡Como ella! ¡Así no, no la voy a dejar! ¡Venga! ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que cruzar el río. ¿Al río? ¿Estás loco? Mis chuchas no voy a dejar que se lo coman unos cocodrilos, ¿eh? ¿Qué pasa, Alex? ¿Eres una gallina? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Gallina yo? ¡Ya verás! ¡Eh, chicos! ¡Dejen de tontear! ¡Miren lo que encontré! Podría funcionar, ¿eh? ¡Vale! ¡Ya! ¡No me caes! ¡No soy un gallina! ¿No se han llamado al diente o cabeza hueca? ¡Vamos, Carolina! ¡Tenemos que salvar a Adri! ¡Ok! ¡Qué fuerte! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Uf! ¡Estás ahí! ¡Rápido, ven! ¡Cuidado! ¡No quedó en el gimnasio! ¡Rápido! ¡Tranquila, Carolina! ¡Tenemos como podemos! ¡Premelo, flojo! ¡Bien! ¡Andri! ¡Andri, ¿eras tú? ¡Andri! ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¡La muñeca! ¡Alguien! ¡Ayude! ¿Pueden escuchar eso? ¡Ayuda! ¡Tú! ¡Tú! ¡Eres la culpable! ¡Mira lo que le has hecho a mi mamá! ¡No da bien de llevarte a casa! ¡No da bien de llevarte a casa! ¡Adri, Adri! ¡Adri, Adri! ¡Adri, Adri! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan a ayudarme con mamá! ¡Adri, Adri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adri! ¡Adri! ¡Te he dicho que nunca puedes salir sola de casa! ¡Papá, lo importante es salvar a mamá! ¡Ven! ¡Diana! ¿Estás bien? ¡A desamarrarla! ¡Ayúdenme! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡La muñeca está encantada! ¡No me estoy delirando! ¡Tranquila! ¡Cálmate! ¡No, pero la sabía la muñeca! ¡Nos va a comer a todos! ¡No! ¡Déjala! ¡Tranquila! ¡Cuéntanos qué pasó! ¡La muñeca! ¡La muñeca me trajo hasta aquí! ¡Es real! ¡Sí, definitivamente! ¡Vámonos antes de que nos atrumpen la toma! ¡Vamos! ¡Vámonos antes de que nos atrumpen la toma! 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 ¡Vámonos antes de que nos atrumpen la toma!